Este municipio que iría de lucha, me contó muchas veces venir a cantar bachata antes y yo me acuerdo que esto se llenaba más o menos de personas por donde quiera una tarima allí donde yo estaba cantando, se estaba consumiendo drogas, se estaba consumiendo alcohol pero estaba vacío, pero hoy me doy cuenta que hay un Cristo que viene realmente delante del propósito hoy viene santo con tanto, porque hoy vengo aquí mismo a decirle al diablo en su cara que Cristo me libertó, que Cristo me hizo libre y yo sé que él lo hizo contigo por eso no te canso de dolarme, por eso levanta tu mano, por eso gózate somos privilegiados, estamos victoriosos, si hay que despamar, dígale Cristo Jesús he puesto mi confianza en ti y voy a seguir, amigos de esta noche de privilegiar vamos a lograr que lo pierde, a reducir, a madres que está aquí, a madres que no viste menos la madres en su cuerpo, yo sé que hay personas que están sin fuerza, pero Cristo te va a levantar y te disocibe, porque yo estoy contigo con los que me voy a subir no te mando el punto, no te mando el corazón, no te mando el단 A mí me pido la sed que yo te dejo así, a mí me pido la paz de mi herida, que yo arrepiento en mi casa por poder, pues un parado de odios me llevó, me dio el parado de vestidos de por eso me gozo, por eso nunca dejaré de estar en paz, por eso nunca dejaré de estar en paz, por eso nunca dejaré de estar en paz, yo no te acabo de ser en paz, yo no vaig a ir de Cristo es un equipo que vaya a su mano, vaya a su mano, vaya a su mano, andando a la luz del primero, en la tierra va a estar en paz y de朝 a todo, nos va a irlliando con el hungry sea y está contenta esta�a, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.